De seguro usted ha visto esta casa en algún momento, y si no, no se preocupe, porque yo le voy a mostrar lo que hay aquí adentro. Hay muchísima historia, más de 100 años de haberse construido. Acompáñenme en este recorrido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Viene usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Me dicen que usted me va a dar el recorrido. Vamos a conocer los secretos de la Casa Amarilla. Pues bueno, esa es la idea. Vamos a ver qué podemos descubrir en el recorrido. Y bienvenidos, sobre todo en esta fecha, este año que estamos celebrando los 100 años de este ministerio estar en esta edificación histórica. Vámonos, entonces. Vamos adelante a ver. ¿Para dónde vamos ahorita, don Michel? Nos dirigimos en este momento al llamado Salón Las Américas, pero también de otra forma se le llama el Salón Azul, porque en otra época tenía una alfombra azul. Hoy en día lo que tiene es el tapiz de las sillas azules, pero es un salón también histórico. Por favor, vamos a conocerlo. Acá, por ejemplo, nos vamos a encontrar con una imagen. Esto ocurrió en el Teatro Nacional en 1963 con la visita del presidente Kennedy a Costa Rica. 50 años después de que el presidente Kennedy estuviera allí reunido con nuestras autoridades nacionales, pues también en esta misma mesa, y aquí se reunió en 2013, el presidente Barack Obama con la señora presidenta de la República, la señora Chinchilla. Y pues este salón y esta mesa siguen acumulando historia. Aquí estamos en el Museo Braulio Carrillo, que es parte del Instituto Manuel María de Peralta, el Instituto Diplomático de la Cancillería. En este museo vamos a ver, bueno, el cuadro de quien fuera el filántropo Andrew Carnegie, que apoyó en la edificación, bueno, donó los recursos para edificar la Casa Amarilla. Y vamos a poder apreciar artefactos muy propios de la historia diplomática de Costa Rica en este museo que fue en buena medida donado por la familia del doctor Juan Guillermo Ortiz. Y acá, por ejemplo, nos vamos a encontrar con la espada de una réplica de la espada de Simón Bolívar, que fue donada al gobierno de Miguel Ángel Rodríguez por parte del gobierno de Venezuela. Podemos viajar un poco también por el tiempo a través de este tipo de artefactos que esta fue la primera, le llamaban selladora. Hoy le llamaríamos sello blanco, que es mucho como el que utilizan los notarios y otros profesionales, este propio gobierno. No sé si quiere que hagamos una prueba, si todavía funciona. Sí, claro. Ok, vamos a poner un papelito acá. Entonces se pone aquí el documento oficial y ahí vamos con el sello. Dejo no meter el dedo ahí, ¿verdad? Fue un accidente, pero en el sello. Exacto, aquí está el sello. Digamos que quedaba en los documentos de la época. Uno de los más grandes tesoros que guarda la Casa Amarilla está en su jardín, un fragmento del ya derribado Muro de Berlín. Para Costa Rica fue una gran cosa que el ex Canciller Niehaus lograra la donación de un pedazo de este muro con todo el simbolismo que trae consigo para la humanidad, para Occidente y obviamente para Costa Rica. Poner un pie en la Casa Amarilla es viajar al pasado. Su historia de 100 años no acaba acá. Seguirá su curso y nos seguirá sorprendiendo a través de la historia.